Vamos a Chiapas, participar en la ceremonia de conmemoración del Día de la Armada de México en las instalaciones de la zona naval en Puerto Chiapas. Allí estuvo el gobernador Rutilo Escandón y que expresó su reconocimiento a las mujeres y los hombres que integran la Secretaría de Marina Armada de México por su compromiso, lealtad y amor al Estado y a nuestro país. Junto al comandante de la décima sexta región naval, José Luis Vergara Ibarra Escandón Cadenas, agradeció el respaldo que la Marina Armada de México otorga a la entidad en los momentos de emergencia ante los huracanes, frentes fríos, lluvias intensas, inundaciones e incendios forestales, pues siempre ha sido de las primeras instituciones en acudir a las zonas afectadas para auxiliar, proteger y ayudar de manera humanitaria a la población damnificada. Mi admiración por todas y por todos ustedes, hombres y mujeres que integran la Armada de México por el trabajo que hacen a favor de México, no solamente resguardando su soberanía nacional, sino coadyuvando en todo para tener seguridad en México y en Chiapas a través de las mesas de coordinación para la paz y la seguridad pública. Así que muchas felicidades, enhorabuena, que sigan los éxitos.